A veces recuerdo tus manos en vuelo Como deteniendo el tiempo Pasan las horas y duele Como duele tu recuerdo Pasan las horas y duele mi amor Como duele tu recuerdo A veces quisiera Tenerte a mi lado No quiero que estés tan lejos Pasan las horas y duele Como duele tu recuerdo Pasan las horas y duele mi amor Como duele tu recuerdo Como te extraño Como te siento Ay, como espero tus besos Hay un remanso en mi alma Que espera por tu regreso Pero el volcán que hay en mi corazón Se desespera de nuevo Oh, 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 oh Está amaneciendo Y el sol en los cerros Nace apagado de nuevo ¿Por qué no tiene el reflejo de tu sonrisa en su pelo? ¿Por qué no tiene el perfume? ¿Por qué en el aire no está el perfume? Ni la miel que hay en tus dedos Cuando cae la noche Cuando cae la noche Me envuelve el silencio Eternizándome el tiempo Pasan las horas y duele Como duele tu recuerdo Pasan las horas y duele mi amor Como duele tu recuerdo Como te extraño Yo como te siento Ay, como espero tus besos Hay un remanso en mi alma Que espera por tu regreso